El día 28 de enero, señores que coincidencia, fecha en que murió Lamberto, muere Rafael Fonseca, lo mató la federal, en una clínica cerca. Rafael Fonseca Caro, en un New York se paseaba, los agentes federales, de cerca lo vigilaban, y en el bulevo Aranaya, le marcaron la parada. Salió Rafael Fonseca, del carro donde venía, yo soy gente de Don Neto, gritaba con valentía, aquí nos morimos todos, les dijo a los policías. Los que venían con Fonseca, empiezan a suplicarle, César entrega las armas, no ves que son federales, pero César no escuchó, y comenzó a dispararles. Estos son perros de Sinaloa, oiga. Heridos casi de muerte, cayeron dos federales, un agente de la DEA, venía con los federales, cuyo nombre me reservo, por casos confidenciales. En aquel enfrentamiento, dieron muerte a Rafael, uno se logra escapar, de dos que venían con él, el otro lo llevan preso, quien sabe que harán con él. Primo de Caro Quintero, y sobrino de Don Neto, César Rafael Fonseca, era su nombre completo, formó una cruz con sus brazos, al caer al pavimento.